Que el retiro del antimonumento 5 de junio de Plaza de Armas no fue de la Administración Municipal de Guadalajara, sino de Protección Civil del Estado de Jalisco, aseguró el alcalde Pablo Lemus Navarro, quien sostuvo que trabaja con colectivos de víctimas de desaparición forzada para hacer un gran memorial con una escultura del artista Adrián Guerrero. A la pregunta si regresará al antimonumento 5 de junio, en recuerdo del halconazo del 5 de junio y la muerte de Giovanni López, el alcalde Pablo Lemus dijo desconocer, ya que corresponde al gobierno estatal. No lo sé, no lo sé. Yo no tengo ninguna petición de ningún otro tipo, entonces no, no tengo ninguna noticia que vaya a regresar. Tenían que dar permisos del INAH, ¿no? Bueno, permisos de todo. En la instalación de cualquier monumento se requieren permisos de todo tipo, ¿no? Con relación al tótem de Guadalajara y al antimonumental, ni perdón ni olvido, memoria, verdad y justicia, no más feminicidios que carecen de permisos correspondientes, Pablo Lemus indicó que no serán retirados por ser un emblema de la ciudad y de la lucha feminista respectivamente. No, ni Dios lo mande. Yo no quitaría la antimonumenta, no. Yo no quitaría nunca el tótem, digo, la antimonumenta, ni el de Guadalajara, de Guadalajara. Ninguno de los dos se reformó, se reformó. Ambos fueron instalados en otras administraciones. La verdad desconozco cómo fue el proceso para la instalación de los mismos, pero yo no sería de la idea de retirar por ningún motivo la antimonumenta, ni tampoco el tótem de Guadalajara. Guadalajara son un referente, pues, de la lucha feminista y por otro lado de los atractivos turísticos. Por otro lado, mencionó que se trabaja con colectivos de víctimas de desaparición forzada para hacer un gran memorial con una escultura del artista Adrián Guerrero. Se analizan cinco espacios como es en el Paseo Alcalde, Plaza Juárez y en la zona de Chapultepec. Pues nosotros lo que quisiéramos es unir esfuerzos entre todos los colectivos y de verdad, bueno, además, este memorial sería pagado por el propio ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros estamos esperando ya la dictaminación final por parte de los colectivos. Voy a tener una reunión con ellos hacia finales de junio y esperemos que ese día ya podamos definir la ubicación. No regresa, no regresa. Por lo pronto, el antimonumento 5 de junio instalado en días pasados y retirado del centro de Guadalajara, en donde se generó en los días 4, 5 y 6 de junio del 2020 el halconazo, esto es, por las agresiones policiales ejercidas contra las y los manifestantes por la violencia que ejercieron policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en contra de Giovanni López, quien fue detenido con el supuesto de no usar cubrebocas y fue localizado sin vida días después, no regresará al centro histórico de la ciudad Tapatía. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villa Lobos.